El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Hace poco escuchaba un analista decir que Telefónica lo está haciendo muy bien, que prácticamente tiene solucionado el problema de la deuda y que la gestión de Álvarez Payete, su presidente, que ha sido bastante criticado en los últimos años, por fin está dando sus frutos. Algo está cambiando en la percepción que tiene el mercado de la operadora. No solo en la visión de los analistas, que en realidad siempre la han apoyado y siempre la han tenido como una inversión que hay que tener en el medio o largo plazo, sino en la visión, en la opinión de los accionistas. Lleva seis años Telefónica cerrando en negativo y este año ya se revaloriza un 30%. Parece que va a tener un 2021 bueno. Y es porque esos accionistas empiezan a recibir con optimismo un mensaje que por fin les llega. Un mensaje que habla de resultados de operaciones que se están cerrando, como esa de Virgin y O2, y que habla de una deuda que podría reducirse 9.000 millones de euros más después de que se vayan zanjando las últimas operaciones corporativas. ¿Va a ser 2021 el año de la redención bursátil de Telefónica? Pues podría ser, aunque siga habiendo voces, que hablan de debilidades como el escaso potencial de crecimiento estructural que tiene como la elevada competencia o como los gastos que debe afrontar en 5G a lo largo del año. En cualquier caso, optimismo en torno a Telefónica, algo que lleva muchos años sin verse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!